Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¡Qué la vida! Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Dile qué hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Quiero la vida Quiero la vida Quiero la vida Sí, qué le digo Yeah, la vida Sí, qué le digo